Tiempo de revancha para River que busca la final de la Copa Libertadores de América. 21 horas en el Defensores del Chaco con el arbitraje del chileno Bascuñán. El millonario tiene que mantener la ventaja de 2 a 0. Si le hacen un gol no pasa nada. Imagínese River haciendo uno solo en los 90 minutos obliga al equipo paraguayo a convertir 4. Hay que cuidar la diferencia, está casi con un pie en la final. 21 horas con el transfer que llegó de Tabaré-Biudés. Ya puede jugar en River.